Así que le damos al laboratorio Buenas, Poparo, bienvenido también Nefearon el mazo de Twisted State Real Bueno, nefearon lo que es las mecancias robadas Que es una carta que se utilizaba en Twisted State Real Y era muy importante ¿Se seguía utilizando? Pues ya veremos ¡Ojo! Zona experimental Los voluntarios que se adentren en el laboratorio de Heimerdinger Comprenden y aceptan que la ciencia implica la posibilidad de errores Cuelgues y otros resultados inesperados Prosigue bajo tu propia responsabilidad Y da rienda suelta a tu creatividad ¿El tablero de laboratorio ya estaba? ¿Cómo que ya estaba? ¿Hay un tablero de laboratorio? ¡No! ¡No! ¿Cómo que no se puede jugar? Vale, 13 días tenemos Elige de entre una selección de aleatoria de campeones Luego los campeones de selecciones compondrán tu mazo Y comienza la partida con más mana y más cartas ¡Vamos para allá! Eh... Cola, un segundo ha tardado Tarda mucho menos que arranque Vale, Ego Guinea No va para allá, compañero Esto ha llegado a ser victorias en el evento, eh Vale, esto es el Burigan de campeones Podemos ir a un deck muy agresivo entre Lucian y Miss Fortune Cosa que me parece bastante bien Así que vamos a reemplazar el late game, ¿vale? Y vamos a ir a por early Si os parece No, pero yo no quiero a estos héroes tampoco ¿El tablero tiene música? Pues vamos a mirarlo Audio Tiene que decir que sí Ah, que tengo tres manas ya ¡Coño! ¡Es hora de Trayden! ¡Es hora de Trayden! ¡Oh, no! El frío se nota en el aire Es música de esto, eh ¡Quema las sombras! En este que hay hasta Darius Sí, la verdad que esto es una mierda Sinceramente La verdad que sí A ver Tengo Miss Fortune Tengo esto Y voy a partir a esto, la verdad Este tío Claro, no sabe las acciones que tiene No, es muy WTF esto Ok Me imagino que va Swain entonces La fortuna sonríe a los valientes Vale Seiswani No, no sé Pueden ser muchas cosas Esto es piedad Vale Tengo una hacha con tu nombre Mientras que no me haga Es que aquí Es que puede tener de todo Es que cómo sé yo Cómo puedo intuir yo que tiene Es muy random esto Puede tener la hacha giratoria esta Para matarme esto Si se da esto y esto Es, claro, es que es súper random esto No, lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Ah no Bueno, escarchar Bueno Amigo Te la mato igual Vale, vale Mejor Mejor es Chantzama Que el otro No puedes pensar nada Solo juegas Ya, ya La música mola Está guay la música Está muy chula Vale Hostia Esto con mis fotos Me puede ir muy bien No me inclino Ante nadie No puedo salvarlo Mierda No me expíes Ego No me expíes Ya, ya, ya Ya poco sé de tu mazo Como para Que me expíes Bristol, ataca Con amor No No Es que Es que ya subo Es puta mierda La verdad Es muy mierda Ya subo Lo diré yo Amigo Está a punto de veer Está a punto de veer Obviamente Vamos a robar Canta Oh mira Esto me viene bien Para allá subo Vale ¿Cómo estás Sishwani? Hostia Vale Voy a ver ya Ojo ¿Qué es esto? ¿Qué es ese bicho? Son cinco Le vea, ¿verdad? Vale Vale En principio he ganado Bueno, no No he ganado En realidad Sí, he ganado He ganado Creo que he ganado Porque ahora Esto como le vea De hace tres de año Mata a estos Estos trastuneados No puedo defender Vale Y tengo aquí daño De sobras Y si llega a sobrevivir Tengo esta ¿Cómo sabes que tiene un Maokai? Ah, coño Pero esto Sí, es verdad Ok 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 Tengo partida GG GG ¿Cómo se llama? GG GG Ego Ego GG Ego Ah, vale Pero es una partida Random O sea, no es como Que tienes que ir haciendo Ah, vale Vamos a hacer otra Entonces Esta Esta dura un poquillo Que cosa No sé si es loquito Es loquito La verdad Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra No, no da nada No creo No sé La verdad que Creo que no Creo que no da nada No tengo ni idea Vamos Vale A ver Ahora vamos a ir A real Es para el viernes Sí, sí Esto está muy bien Es muy relajante Aparte la música La música Si escucháis Es como que Ambiente animado ¿Sabes? O sea Ambiente feliz Vale A ver Gracias es feliz Venga va A ver Aparte me da Es que tengo un turno 3 4 5 6 7 Es decir Poca broma Tengo una curva Muy buena Vale Vale Me guardo hermana para Vale Matamos el Ise Va a arañas De acuerdo Bueno ya no tiene el Ise Pero te quedan Tiene un Maokai Tiene un Maokai Para más que mazo que vendas En oro Eh Buah Es que ahora Han neceado esto A Nibia Brown Te lo cuento un montón Es lo único que no han tocado Por qué Porque ahora tira de 3 Y 3 se engancha Como está tens de vida Sabéis Hacemos este Tiene 5 manas 3 No lo puede matar Por 5 manas Menos un retirar Menos matar El de repente Lo retira No hay problema Que se desechado Vale Vale Eso le quedan 2 campeones ¿Me estás jugando de nuevo? Sí Osama Así es Estoy grabando incluso Vale Puedes colocarlo a YouTube Un par de partidas O 3 Depende de cuánto duren Sí 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 Y ahora Vamos a hacer este Va a enganchar a Twister Pero yo a Twister Lo puedo invocar Con este tío No No me interesa invocar a Twister Me largo Si hubiera me la puedo cargar Coste 2 Vamos a hacer esta No está roto Solo necesita cariño Vale Vamos a enganchar ¿Cómo estás tú? Uno de 7 Elusivo Bombas No me interesa Tal vez tiene que haber hecho real No lo sé La muerte no es Me perteneces Sal a jugar Retuércete el común Salve en el almuerzo Vale Va a hacerlo así Entonces Si se llega a proteger A Fiora Que no lo hace Ok ¿Cómo estás tú ahora? Está uno de belear Está uno de levear Vamos Que lo puedo levear ya En realidad Mierda Pues no lo le veo Las alianzas Es complicado que funcionen Pero claro Tienes cartas De todo tipo Tienes cartas Es verdad Porque tengo todos campeones ahí Tienes razón Ok No parpadees Tú me perderás Claro Aquí el portador Realmente Lo único que me interesa Es o este O este Uno de los dos ¿Sabes? Ok Vale Vale Tengo un disparo Que va a ir a por este O no Vamos a hacer barriles Vamos a hacer disparo Para matar a este Tal vez Para que no pueda enganchar El real Vale La vuelta Juega muy pasivo Este de aquí Sí A mí Este me mola Tío Me gusta Es relajante Es relajante Es muy relajante Estos son cuatro de daño Una ruina Vale Vamos a rellenar Y luego vamos a invocar ¿De acuerdo? Entonces Esto no me preocupa Porque tenemos un portador Y en principio Este reviría Al 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 Y porque cuesta Más que tres Vale Vale He dicho De ser Os tunearemos Porque es tan rojo Ahí ¿Cuántas cartas tienes? 25 yo 29 Claro Se ha descartado Unas cuantas Los centinelas Los centinelas de la luz No cremen la oscuridad Ahí está mi link Mi queridísimo Mi queridísimo Y que por cierto Está a punto de levear Vale Sin ningún tipo de problema Mantenemos el real vivo El conflicto está en la mente Y mataremos Nah Con esto tengo que matar A esta de aquí Creo Si Voy a atacar ya No Silenciosa como la muerte Mono me gusta ¿Cuánto estás? 3 de 8 Bueno Es que es real Claro Al no ir focus Es real Es más complicado Levearlo ¿No? Mola esto Tío El efecto Está muy guapo Tío Yo quiero esta skin De mapa Tío Está guapísimo Pero por favor ¿Cómo lo hago esto? Así A ver ¿Dice en esta 1? Cierto Corre que se me acaba el tiempo Corre Dejate las animaciones Esto lo hago así Vale Porque así puedo tirar Un rayo aquí ¿Vale? De estos Esto no lo voy a utilizar Pero un rayo termogilico Mata a esta directamente De estas 3 cartas Cura 3 a todos los aliados No me pienso para nada Pero para nada Disparo y luego Ah es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Tienes razón Era disparo y luego el rayo Ahí se me ha ido la pinta ¿Qué haces con la arma? No, no Que tengo que ver esto Que tengo que hacer Ranked Ojalá él pudiera jugar Con este mapa Ranked Era disparo y rayo Porque así este le veaba más ¿Cómo? ¿Otro Lee? Que te da 3 copias de cada Ah, coño Primera noticia Ok Vale Oh, soy imparable Me gusta mucho este modo Está muy guay Para cuando estemos Superdiciados por rank Hacer un par de partidas De esto Y de paro Descansemos Me gusta, eh Está muy chulo Y la música También da muy efecto De Guau Tranquilo ¿Sabes? No, sí Que hemos hecho Como 4 horas de rankedge Y ahora estamos ahí Dándole un poquito Al modo este Me mola, tío Me mola el modo A ver Yo tengo que seguir una cosita Muy importante A ver Tito Legends Runeterra Cuando voy a poder Comprar Este mapa Voy a poner este tablero Uy Me he puesto un montón De emoticonos No, no No es ningún hack Es simplemente decir Oye Que yo quiero comprar Este mapa Que mola un montón, tío Está muy chulo La música más La música me mola mucho, tío Es súper relajante, tío Es súper relajante Es súper relajante Vale Los de YouTube Que separen que estamos Todos los días En Twitch A partir de las 4 De acuerdo A la española Y los de Twitch Pues Pues le seguimos tanto